Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Pero antes de comenzar con mi video, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi video. Me daría ganas de seguir creando noticias. Para ti. Muchas gracias y entremos en mi video. En un giro sorprendente de franqueza, la talentosa actriz Turkan de Erçel se sumerge en el tema del amor en una reciente entrevista. Confirmando que las huellas de los antiguos amores no se borran fácilmente de su memoria. La estrella, conocida por su cautivadora presencia en pantalla, se abrió en una conversación sincera sobre las complejidades del corazón y las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida amorosa. Sentada en un entorno íntimo y relajado, Anne de Erçel compartió sus reflexiones sobre el amor y cómo las experiencias pasadas han influido en su percepción actual. Creo que cada amor, sea bueno o malo, deja una marca en magazine en español corazón, confesó la actriz. No creo que se pueda olvidar por completo a alguien que ha sido significativo en tu vida. La entrevista reveladora tocó diversos aspectos de la vida amorosa de Anne de Erçel, desde sus primeros amores hasta relaciones más recientes que han marcado su trayectoria. La actriz, que ha cautivado a audiencias internacionales con su talento y belleza, se mostró abierta a compartir las lecciones valiosas que ha extraído de cada experiencia romántica. El amor es complicado, pero también es hermoso. No creo en olvidar completamente a alguien. En cambio, creo en aprender, crecer y seguir. Adelante con gratitud por las experiencias vividas, añadió Anne. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. ¡Gracias!